Se ha caído la cámara, se ha caído la cámara, se ha caído la cámara. ¡Me cago! ¡Aguu! Madre mía. No vuelvo a beber en mi vida. Típica conversación del día después de la mañana de Stroyer. Lo que falló fue la última copa. No, pero las 25 que te metiste antes, ¿no? Es la última. El que me ha fallado es la última. Fue la última porque yo, por ejemplo, solo le vi vino. Entonces la última Ron y ya le va a armar aquí, él me pone todo. Sí, sí, que las 20 de vino no cuentan. Madre mía. Sí, Madre mía. Sí, Madre mía, yo también me voy a decir. Me han vuelto a bajar de caché. Ya lo va a buscar, tío. Estamos mejor, ¿eh? No hay resaca. Pastillita. Hostia, tú estás fatal, ¿eh? Tenemos 45 minutos freeze. Vamos a dar una vueltita por Milano. Que hay que hacer un par de compras. Que habían tres eventos y, claro, Alex no me avisa. No he traído outfits para tres eventos. Me encanta el italiano, pero el español y el italiano nos podemos comunicar como muy fácil. Siempre pensé, me gustaría aprender o italiano o francés. Pero este italiano, al final, ellos, bueno, ellos son mejores hablando español que nosotros los italianos, pero nos entendemos. Si no puedo hablar bien, es porque llevo un blanqueador aquí. Esto es un poco asqueroso, ¿eh? Alex está, ha ido a buscar café. Vamos aquí, parquecito de chill. Ya que estoy en Milán, voy a aprovechar para hablaros de algo que utilizo cuando viajo siempre. O sea, 100%. Esto hay que utilizarlo. ¿Y qué es lo que siempre utilizo cuando viajo? Siempre utilizo Surfshark. Esto es un servicio VPN. Virtual Private Network. Básicamente lo que hace es conectarte a una red segura. Sobre todo, por ejemplo, cuando viajas, te conectas desde... Estoy en Milán, me puedo conectar a una IP de España. Por ejemplo, para sacar vuelos. Si me conecto desde la misma dirección IP, me están rastreando, me están espiando y lo que harán es aumentar los precios de los vuelos, de los hoteles. Otro de los beneficios que va muy ligado con lo que os estoy hablando de los vuelos es, por ejemplo, cuando entras a una web y aceptas las cookies, te están, otra vez, como he dicho antes, espiando. De esta manera, conectándome con Surfshark, tengo una conexión encriptada y no pueden ver lo que hago, lo que veo, no me pueden espiar. En definitiva, todo se traduce en seguridad, seguridad, seguridad en tus conexiones. Ok, a través de mi link que os dejo en descripción y en comentario fijado, tenéis un 85% de descuento y tres meses gratis. Por supuesto, para tener ese descuento tenéis que poner mi nombre, Abel Rincón. Una vez más, gracias Surfshark por ser uno de los colaboradores de este canal. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Hace un poco de frío. Compras hechas para esta noche. Y de paso. Gracias, bye. ¿Y tal? ¿Las por quedaron dos minutos? O sea, me están crepando porque ayer bebí mucho, ¿no? Mucho. Esta gente joven, de verdad, ¿eh? No sabe lo que es la fiesta. A ver, solo me bebí diez. Quince mínimo. Solo diez. Quince, ¿qué dius? Se iba pasando. Se iba pasando. Venga, venga, venga. Hoy los contamos. Esta noche... Es verdad que ayer podríamos haber hecho el vídeo ese de las bodas de... Hola, me llamo Abel y esta es mi primera copa. Tú lo haig de ir, ¿eh? Claro, voy, veintidós copas. No, no, no. Al final es un vídeo, es un vídeo. Es un vídeo. Un vídeo de siete minutos, ¿eh? Es un vídeo de YouTube, ¿o no? Es mi primera copa y a la 36ena. Después de once minutos de vídeo. Pero es que siempre estaba igual. Eh, hace mucho que no salgo y que no bebo. O sea, me lo merecía. Hoy nos han preparado... Hostia, está mullata la jespa. Es natural. ¿Es como... 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 Y estas son... Margaritas. Margaritas. Bueno, nos han preparado... Sorpresas. No nos han dicho qué vamos a hacer, pero... Algún tipo de taller. Vamos a... ¡Al micro! Ahora no, luego. Luego, ¿vale? Margaritas, por favor. Vamos a hacer un programa muy cool. Vamos a hacer un programa muy divertido. Tenemos el canal de YouTube, así que... ¿Tienes que escribir? Bueno, primera actividad. Personalizar una suave del Lincoln Co. Chaza lo tiene claro. Tijeretazo y a tomar por el saco. Este mes. Vale, voy a hacer un directo para que... Me aconsejen que hacerlo, porque no tengo ni puta idea. Materiales. Estoy haciendo la mejor sudadera, creo, te lo juro, eh. De mi... De mi Guadalopa. Porque es una idea brutal. Lo he cortado toda y estoy haciendo el... Cortado así. Rojo, eh. Sí, sí. La pasa... La modifico un poco que sí que... Sí, sí, sí. Lo recortan. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Ahora no quiero spoilerar nada. Luego, cuando termino, te enseño el concepto detrás de este... ¿Pero hay concepto? Sí, siempre. ¿Hay un storytelling? Por supuesto, detrás de cada cosa en un storytelling. Simplemente hay que encontrar la historia. Perfecto. Pero ya está ahí. A ver. No, no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo, pero bueno. Nos hemos... Nos hemos... Nos hemos rayado. Lo que pides por Aliexpress, es lo que te llega. ¡Hostia! Esta es la sección porno. Chao. ¡Vamos, ya! ¡Vamos, eh! ¿Dura, eh? ¡No, no, no, no! ¡Vamos, todo dentro! ¡Vamos, todo dentro! Esto... Fue muy divertido. No sé, ha estado muy... Muy divertido. Y nos espera una sorpresa final esta noche. Así que vamos a ver. Por cierto, os dejo una imagen de que acabamos de vivir ahora, que Beth los ha ayudado. Pero dos personas indigentes, pareja. Los ha ayudado Beth porque los ha visto que se estaban chocando contra una bici y no encontraban la salida. Pero... Pero... ¡Qué fuerte! Uno. ¡Qué duro! Más que qué fuerte. ¡Qué duro! Y encima dos. La pareja. No es que sea uno indigente y el otro pues pueda ayudarlo un poquito a ir por la calle. No. Los dos indigentes. Pero Beth ha dicho en un comentario que tenía razón. He dicho... Se les veía felices. Y es verdad. Tenían cara de estar felices. Ok. Tres horas no para descansar sino para editar vlogs. Así que... Vamos allá. A la sinistra, sinistra, sinistra... ¡Beterno! Thank you very much. Thank you. Barcelona es... Thank you. Thank you. Better than English or Spanish? Spanish and Italian are similar. Spanish and English are... A la sinistra, 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 sinistra... ¡Beterno! Ya no. A la de esta, de la de esta. Aquí. Muchas gracias. 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 Para ella y se viva. Gracias. Estoy pidiendo comida por una y rata. Lo de este hotel es una locura. Bueno, que sepáis que el siguiente timelapse que vais a ver ha sido grabado. Si se cae, necesitaré una cámara nueva, pero yo creo que el riesgo vale la pena. Ventosa y la X3 colgando. ¿Es esto el paraíso? Usted pesa mucho. Dime que me has dado mayonesa. Unas patatas sin mayonesa no son patatas. Me voy. Chao. Dejo de hablar. Adiós. Se ha caído la cámara. Se ha caído la cámara. Me cago. Me cago en la. Voy a decirle a alguien que me la aguante. No, no he cogido la tarjeta buena. Creo que se ha caído justo ahora. De ahí me sacaría. No, pobre. He visto una pareja que me ha dicho, cámara. Pero... Alguien se la he llevado seguro. No está. Pobre. No está, ahí está, ahí está. No está. Prueba de fuego. A ver si enciende. Porque creo que... No creo. 3, 2, 1. No me lo creo. No me lo creo ¿Y funcionan las dos lentes? Vale, lente de adelante Cambiando a lente No me lo creo No me lo creo Funciona Insta360, ¿habéis creado una cámara Indestructible? Mirad de donde ha caído, eh Apretaditos, eh A ver Ah, no podemos grabar un est, ¿no? Tipos de bar que no... No sé si habéis visto nunca estos bares que hay en Barna Que entras como en una nevera y luego dentro hay un sitio cócteles Bueno, esto es lo mismo Pero se ve que es aún más secreto este de aquí de Milán ¿Sabías que... Se llamó Cui Se llamó Cui en el cocktail bar No, estaba hablando con el dueño Y le he preguntado el nombre y todo Y he descubierto que el año pasado era el bar número 20 Mejor del mundo Y este año 35 Tú, imagínate los miles y miles y miles de bares que hay en el mundo Estos son top 50 ¿Sabes? Top 50 En plan, estamos en lo mejor que hay, vamos No en Europa, en el mundo, tío, una locura Y esto es por lo cual no podemos compartir la ubicación ni nada Pero déjamelo probar porque tengo un pasado de coctelero Vaya mierda Buenísimo, buenísimo Ahora miro la cámara No, 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 la verdad Le hemos robado, le hemos robado la cámara a Bel Vamos a Milán Iba mal de pasta Faltaban, no sé, unos eurillos Y yo, mira, cogemos la cámara a Bel Nos la pispamos Y la vendemos aquí al... Al dián del lado Aquí? Sí Con eso nos pagamos el hotel este de Armani A Bel, ¿tu saps quants pisos hi ha aquí, tío? ¿Que vols matar algú? ¿Estás menjant? ¿Eh? No, no, a Bel no No, no, no No, 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 no